Música Algo que ha ocurrido aquí en Guatemala es que tenemos al menos tres deudas en salud con los pueblos indígenas El primero se refiere a la desigualdad social y a las pésimas condiciones de salud que esa desigualdad genera principalmente en toda la población pero principalmente en pueblos indígenas Aquí es en donde vemos mayores indicadores de pobreza de mortalidad materna, de mortalidad infantil de desnutrición crónica y cada vez vemos más también otros problemas como por ejemplo diabetes e hipertensión Estamos trabajando en las últimas semanas sobre los principales ejes como derecho a la salud, relación con el medio ambiente y madre naturaleza, equidad de género la cultura por la transparencia pero no menos importante, la permanencia intercultural indicó Lucrecia Hernández Mack, titular de la cartera de salud al inaugurar la Feria de Salud Intercultural que se realizó en las instalaciones de dicha cartera La coordinadora de la unidad de salud de los pueblos indígenas Marcela Pérez coincidió que los principales ejes de salud necesitan ser fortalecidos como la atención primaria en las comunidades en el interior del país Agregó que se ha trabajado de la mano con el Ministerio de Salud para priorizar la atención a los departamentos con altos índices de desnutrición entre otros Pérez indicó que actualmente en el Programa Nacional de Salud Reproductiva cuenta con no menos de 24 mil comadronas que trabajan en los programas implementados por el Ministerio de Salud Para DCA TV informó Noé Pérez